Si un día te perdí por un error, perdóname el mar mío, que intensividad, sin distancia a mi lado, ¡Ah, Samuelito, producciónes! Para la curva doblada, mi papá de enano, y su mascota, Wicho, ¡Feliz cumpleaños, Flames, Amoriaki! ¡Ahora que te encontré, no pienso perderte! ¡Ahora que te encontré, no pienso dejarte! Si un día te perdí por un error, te pido por favor, perdóname el tiempo que pasé sin tu querer, te hizo comprender, te hizo comprender lo que llamarán, ¡Por ti yo no seré! ¡Por ti yo cambiaré! Te quiero a mi amor, por ti yo no seré, por ti yo cambiaré, te quiero a mi amor. ¡Ah, chavalazo! ¡El amor es su vida! ¡Y la otra! ¡Ahora que te encontré, no pienso perderte! ¡Ahora que te encontré, no pienso perderte! ¡Ahora que te encontré, no pienso perderte! ¡Si un día te perdí por un error, te pido por favor, perdóname el tiempo que pasé sin tu querer, ¡Misa va a vender lo que llamarán, ¡Por ti yo no seré! ¡Por ti yo cambiaré! ¡Y te quiero a mi amor! ¡Por ti yo no seré! ¡Por ti yo cambiaré! ¡Y te quiero a mi amor! ¡Ah, mil amores! ¡Y la de trigo! ¡Y di cumpleaños, ¿veres? ¡Royacos, que me apiace! ¡Ah, y eso! ¡Vamos a lavar el vaso, mil amores! ¡Y la chica! Ese amor que tú me dices, ya murió Y nunca faltará ese amor animal Son mi pelo que jamás Podría olvidar Y amor, a tu amor Te le pregunté Y amor, a tu amor Te le pregunté Y a mi nada nos quedan ahora Nunca podré olvidar Nunca podré olvidarte Y no terminó Y no te acabó Y te llamo Y no terminó Y no te acabó La, la, la La, la, la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil amores! Dime algo del amor, mil amores ¿Cuántos han pasado por tus manos? Esa mano virgen quisiera tener Ahora te has quedado solo, por gracioso La curva doblada A la nana A Chichi Su mascota Wicho Que te falta mil a mí Que te falta mi amor Teneré a la misma De ti me enamoré Que te falta mil a mí Que te falta mi amor Teneré a la misma De ti me despediré Agarro gordo, mosquita ni venía Te juro que sin ti Ya no podés vivir Sientí mi amor Y amaré Te juro que sin ti Ya no podés vivir Sientí mi amor Y amaré El enseñó maravilloso Que contigo yo viví Se unieron nuestros labios Que tanister van a amar Que sin ti Sientí mi amor Y de la vida, goza la vida. Para tan diario, con cariño. Eres lo maravilloso, que contigo ya vivir. Se han llegado a nuestro lado, y tal te van a amar. Que quise vida mía, donde el alma ya te dé. Para mi cuida en la vida, para que vamos a amar. ¡Ay, el sol! Díale tu querer, te dítono mi amor. Sin amargo tú, hágate con reacción. Díale tu querer, te dítono mi amor. Sin amargo tú, hágate con reacción. Y de cumpleaños a ti, Frey. Un día más, y aquí Frey. Y de cumpleaños, cariño. Pero el señor maravilloso, que contigo ya vivir. Se han llegado a nuestro lado, y tal te van a amar. Que quise vida mía, donde el alma ya te dé. Para mi cuida en la vida, para que vamos a amar. Díale tu querer, te dítono mi amor. Sin amargo tú, hágate con reacción. Díale tu querer, te dítono mi amor. Sin amargo tú, hágate con reacción. ¡Ah, Gato Chusco! Os quita el librería, nos vamos a la posta. Amita Julia, con cariño. Termina el camino a todos, hijos. Chinchano y unión, ¡salud! En la chica, para ti nunca pasan los años, la empresa Polistel, ¡ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para firmaciones Samuelito, el más humilde de todos, Raujana, Amauta. Sonidos al escenario, se están llevando el micrófono. Uno más, uno más y una paradita afuera. Una chica me está hablando en la carta Ella dice que me quiere y me ama Una niña me está hablando en la carta Ella dice que me quiere y me ama Una niña me está hablando en la carta Y me quiere sacar con la carta Pero una niña me está hablando en la carta Y me quiere sacar con la carta Y me quiere sacar con la carta ¡Pero el cumpleaños, Frey! ¡Pero el cumpleaños! ¡Ságanme los guantes! ¡Ságanme los guantes! ¡Feliz cumpleaños para ti, Frey! Espero que...